...sí saben que son bienvenidos, y toda la gente que me conoce sabe que si llegan siempre van a estar recibidos de la mejor manera y sobre todo con el hecho de darles las gracias por haber apoyado este gran, gran proyecto. Pone a las personas que me rodean, algunas siguen, otras obviamente ya no, como toda la vida, otras buscan otro camino, pero el camino de nosotros... ...pasando ciertas ediciones, todo esto va mejorando, entonces es la idea de que sea algo mejor y, bueno, estrategias, nuevos planteamientos y nuevas estrategias. Si quieres, el gobierno del estado se suma con toda la parte institucional, como bien lo comentaba el señor presidente. Carlos, de este lado, de frente a ti, al fondo, aquí, aquí a tu derecha, al frente. Bueno, Carlos, hiciste un comentario así, medio sarcástico, digamos, ¿no? Si llegase a ir el señor Alfredo Adame a Real del Monte, ¿lo aceptarías? ¿Lo dejarías que te limpiara las botas o qué harías, Carlos, si llegara contigo? Yo tengo perfectamente claro, yo soy un profesional en lo que hago. La situación personal es una cosa y mi situación profesional es otra. Así llegaría a ir el señor, el señor será tratado con respeto y jamás se le faltaría ni autorizaría que se le faltara el respeto. Porque yo soy un profesional en lo que hago, yo no utilizo esto para hacer, andar llamando la atención. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, todo mundo puede ir con la confianza, es un evento familiar, es un evento donde la gente va a disfrutarlo y la idea es que lo disfrute. Lo que sí no vamos a tolerar por ningún sentido es que llegue alguien a querer hacer un desmato, a faltarle al respeto a una persona que esté en el festival o que le faltara el respeto a alguno de los actores. Eso obviamente no lo vamos a permitir. Gracias. ¿Alguien más? Real del Monte es la punta de lanza muchas cosas, no nada más nacionales sino internacionales. Sé que tenemos muchos ojos viéndonos y que están dispuestos a venir de otros lados. Según tengo entendido por parte de turismo, ya hay muchas agencias que están vendiendo boletos para visitar México y visitar el Festival del Terro. Gracias. 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 Gracias.